La explosión se registró a las 1 y 20 minutos de la madrugada de este viernes, causando la interrupción del servicio eléctrico en la zona norte de Maracaibo. El pánico se apoderó de los habitantes de casi toda la ciudad, quienes presenciaron desde innumerables sectores los fogonazos. Destellos, altos destellos de alto voltaje y, bueno, un candelero, algo totalmente con mucho pánico. Salimos corriendo, la gente, lo que pudimos hacer fue salir corriendo uno de su casa para salir de esta explosión. Durante la explosión eléctrica se registró el incendio de cableados, detonaciones de transformadores y caída de postes en varios sectores de Maracaibo, incluso en lugares distantes al accidente original, donde se concentran en horas diurnas gran actividad comercial y bancaria. Salimos todos, bueno, súper, súper, ¿cómo estamos? Corriendo, asustados por, o sea, todo el mundo decía, se acaba el mundo, se acaba el mundo por lo que estaba pasando, pues. Trabajadores de la estatal eléctrica Corpo ELEC, junto a los cuerpos de seguridad del Estado, desplegaron un operativo en horas de la mañana para recuperar las instalaciones averiadas por la explosión. Los vecinos del sector sostienen que la falta de mantenimiento fue la causa del accidente. Descartan la tesis de sabotaje, pues dicho complejo está resguardado las 24 horas por la Policía Regional y Municipal. Bueno, esto en absoluto, nosotros siempre estamos pendientes de esta parte aquí, esto es una parte muy sana, que nadie se mete con esta estación. Esto no es ningún saboteo, esto es falta de mantenimiento y de implementos nuevos, ya están saturados, afatigados. Yo estaba despierto, estaba viendo televisión y de repente, ah, va y que se me apagó el televisión. Y el candelero, no sabemos, va a decir mañana el ministro, hoy que fue un saboteo. Desde Maracaibo, Estado Zulia, les reportó Gerard Torres.